En Barranca Bermeja son varios los hechos de orden público que han alarmado a la comunidad este viernes 6 de mayo. En el barrio 9 de Abril, habitantes de la ciudad reportaron vehículos que fueron marcados con las siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Vehículos particulares fueron objeto de quienes vienen sembrando temor en el puerto petrolero. En el barrio Colinas del Norte, un vehículo tipo taxi de placas XWD300 resultó incendiado en horas de la mañana este viernes. Vecinos del sector de inmediato hicieron llamada a las autoridades asustados por la situación. Cuentan que escucharon un estruendo, salieron a la calle y de inmediato vieron el vehículo en llamas. En la carrera 28 en horas de la mañana este viernes, un taxi también resultó afectado cuando al parecer le lanzaron un objeto contundente afectando el panorámico trasero. En inmediaciones de la puerta de 25 de agosto, puerta norte de la refinería de Barranca Bermeja, sujetos lanzaron contra una buseta de transporte público un artefacto explosivo que por poco termina en incendio. Sin embargo, provocó que algunos de sus muebles se afectaran por las llamas. En este mismo lugar, una vivienda fue marcada con las siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La comunidad denunció que un uniformado de la policía habría borrado estas letras. En el municipio de Puerto Wilches, inmuebles amanecieron con grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La comunidad en este sector de igual forma se encuentra atemorizada. Sobre estos hechos de orden público en Barranca Bermeja y la región, aún no se ha pronunciado el Departamento de Policía de Magdalena Medio. Se espera un reporte por parte de la autoridad competente.